¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quiero que me acompañen, son exactamente las 5 de la mañana. Vamos a ir a dar mañonitas, ahorita sí, ya no son las 12 de la noche, son las 5 de la mañana. Sí, vamos a ir a dar una pequeña serenata, voy a ir a tocar una hora y media y pues quiero que me acompañen. Hoy me tocó madrugar otra vez, pues vámonos antes de que me siga ganando el sueño. ¡Gracias! Les estaba diciendo y me di cuenta que no estaba grabando, que me iba a traer otro suéter, este suéter por cierto me lo regalaron mío, saludos a mi amiga Flor hasta California. Me iba a traer otro suéter porque pensé que iba a ser más frío y sí estaba yo en lo correcto, sí estaba haciendo un poco de frío, pero bueno ya, ya no me lo traje, me voy a tener que aguantar. Ya llegó mi compa Willy, él va a llevarnos. ¡Buen día, sex! ¡Buen día! ¿Qué? Sí. La calma de la ciudad, bueno ni tanto, ahorita no hay tráfico, pero todo esto como se llena de tráfico como mediodía. Como pueden ver ya, ya está amaneciendo, ya se ve ahora sí el cielo tantito. Llegaron mis compañeros, ahí está, compa Martín, mi carnal compa Lacho, el Inge Luis, ahí está en el Clari. Vamos a empezar a tocar, son las mañanitas. Ahorita se supone que teníamos que haber empezado a tocar a las seis y media de la mañana, ya son como seis cuarenta y cinco más o menos. El detalle es que no han llegado todos, bueno no ha llegado el chavo que va a cantar y le están marcando y marcando y no contesta. Fíjense que eso está mal chavos, cuando ustedes vayan a un hueso o hagan un compromiso en un hueso, si no van a poder llegar o les cae otro hueso, avisen con tiempo, porque la neta el que es el dueño a veces tiene el compromiso. Y si ustedes ya le dijeron, no, sí, yo le caigo y no hay pedo, y a fin de cuentas no le contestan el teléfono a la hora o no llegan, entonces es mucha irresponsabilidad de ustedes. Y a mí en lo personal no me gusta que hagan eso, no me gusta ir a trabajar con ese tipo de músicos que llegan tarde, que no llegan, que siempre cancelan a la hora o que son irresponsables. Ustedes no traten de ser así, la neta eso les va a cerrar muchas puertas, es que si un día les hablan a un hueso y ustedes no llegan o llegan tarde, eso les empieza a restar puntitos. Entonces traten de ser puntuales y traten de cumplir siempre los compromisos que hagan. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno amigos, ya me encuentro en mi casa, ya acabo de llegar, tocamos nada más una hora y media, ya no nos pidieron más, bueno nada más eran unas mañanitas en sí, fíjense que nunca acabó llegando el vocalista, no acabó llegando el vocalista, creo que a mi compa Will le acabaron descontando con justa razón, pero como les comenté, siempre que agarren ustedes un comentario, compromiso, siempre que agarren un hueso, procuren llegar, y si no van a llegar, procuren avisar, porque pues eso puede acabar afectando también, porque por ejemplo diría el Will, no pues a mi me pidieron la banda, pero pues me querían dar tanto, entonces yo les dije, no pues nada más llevo nueve músicos para ajustarlos a tu presupuesto y un vocalista, y pues si fuimos los nueve músicos, pero no llegó el vocalista, entonces pues hay el que queda mal, es uno desgraciadamente como agrupación, no tanto el patrón, sino uno también, pero pues por culpa de uno solo, entonces chavos, siempre que agarren un hueso, un compromiso, cúmplanlo, y si no van a llegar, siempre avisen con tiempo, para que también eso no les genere a ustedes problemas, al rato no les genere grilla de, no, no invites a ese, porque nunca llega a los huesos, o siempre llega tarde, no se generen ustedes esa fama, siempre sean responsables, espero les haya gustado este video, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!